Señora Señora, si me permite hoy quisiera confesarle Que del pecado del amor yo soy culpable Que me enloquece cada vez que yo la miro Señora, debo reconocer que para usted soy joven Que no hay edad pa' que un corazón se enamore Y usted consigue que mi alma se descontrole Señora, perdónenme porque sé que es usted casada Pero no hay rienda a mi pasión desenfrenada Y su mirada ante mí es de enamorada No entiendo qué debo hacer para que acepten mi cariño Porque aunque me ama usted me ve como un niño Y eso es causante de que este amor sea un martirio Señora, no veo el momento de tenerla entre mis brazos Para decirle que me estoy enamorando Que estoy muriendo por usted, señora Señora, perdónenme porque sé que es usted casada Pero no hay rienda a mi pasión desenfrenada Y su mirada ante mí es de enamorada No entiendo qué debo hacer para que acepten mi cariño Porque aunque me ama usted me ve como un niño Y eso es causante de que este amor sea un martirio Señora, no veo el momento de tenerla entre mis brazos Para decirle que me estoy enamorando Que estoy muriendo por usted, señora Que estoy muriendo por usted, señora Gracias por ver el video